Miren, cambiando un poquito de tema, atención señor director, vamos a conocer a continuación un joven que me llamó mucho la atención, seguidores nuestros, nos hicieron llegar algunos videos donde se puede notar el arte, encanto de este joven, verdad, oriundo de nuestro pueblo de Moca, y le apodan Chichí, Chichí le apodan. Y miren ustedes como él canta, verdad, miren el tono de voz que tiene, miren el talento que tiene en compartir con amigos y todo esto, y nos ha llegado dos videos de este joven, repito, le apodan Chichí, me dicen un joven muy trabajador, muy decente, muy educado, yo personalmente no lo conozco, pero le deseo toda la suerte del mundo, y repito, vamos a conocer a continuación el talento de este joven en su voz, un don que Dios nos da a algunos, verdad, y este joven lo demuestra cuando tiene la oportunidad en algunos karaoke y todo esto. Adelante señor director, le presento a Chichí, un talento nuestro escondido diría yo. Señor director, por favor, aunque el video está un poquito torcido, pero la primera parte, el primer video, vamos a, ahí está, vamos a, un poquito torcido, disculpen, señor, escuchen esto. No, no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo, querero incansable en busca de aventura, tiene manos fuertes, cálidas y puras, el hombre que yo amo sabe que lo amo. Se dieron cuenta, un talento formidable, que Dios lo bendiga a este joven, le apodan Chichí, yo personalmente no lo conozco, lo voy a invitar, atención, formalmente, atención Chichí, si Dios lo permite, te hago la invitación, si usted lo conoce Chichí, y dígale la invitación para que el próximo martes nos acompañe acá en nuestro, en este programa, verdad, que nos corresponde todos los martes, gracias a Dios. Entonces, le hago la invitación formal para tenerlo en vivo acá con nosotros. Este tipo de personas, señores, hay que agradecerle, hay que valorarlo, y hay que darle la oportunidad de que mucha gente conozca ese talento escondido que tienen, quizás muchos les resten valor, verdad, a lo que este joven posee en su ser, pero nosotros le vamos a dar el valor que se merece a nuestro entender. Así que, para el próximo martes, atención Chichí, quiero y te invito formalmente para realizarte una entrevista acá en el programa Lo Mejor de Todo. Ponte tu mejor pinta y por aquí te espero el próximo martes. Ya en lo adelante estaré haciendo contacto contigo a través de una amiga, una amiga en común, verdad, para hacer las gestiones del lugar.